Que tengo sentido, sangre de africano y canto con gran virtud Ah, bravo yo, yo que sé lo que es la rumba, el sencero y el bobo Ah, bravo yo, ah, bravo yo, yo te lo digo Ah, bravo yo, ah, bravo yo, yo que le canto a cualquiera, con vigor no hay distinción Ah, bravo yo, ah, bravo yo, el sabor de mi cantar es exquisito, es un regalo de Dios Ah, bravo yo, ah, bravo yo Pues aprendí de los mayores, puse atención, me apliqué la lección Ah, bravo yo, ah, bravo yo Pero buen tico, ale, gana, lento, el rey de la paz, franquear mi hermanito Ah, bravo yo, ah, bravo yo